La primera parte que nos está dejando ya sus últimas acciones, Morales, Morales que intentó el más difícil todavía, cuando quizá incluso tenía más. Con buen control que buscaba ahora para llevarse la pelota, Oriol Rivera dentro del área, reclaman en la caída del jugador del Deportivo de la Coruña. Koke, výborný návěh, Griezmanná, ten už je v pokutovému zemí, Krespo ho nakonec udolal, ale měl to hodně. Koke, výborný návěh, Koke, výborný návěh, Koke, výborný návěh, Koke. Koke, výborný, Nezávěk. Prázan, prostor za Reyes, e o António Reyes, Reyes, ale Krespo je. Ale Crespo je, výborný návěh, Pružový, Quožový. Crespo je, výborný návěh. Yucató, Gareta Baila, James Rodríguez, contra... Messi, Andrés Iniesta, lo presta granito, Messi e Galete, es barzo, dos justa, venebú, Crespo, Terás, Borja, Nastrélio, Svego... Cerca del pareggio, Trasorra sbatte el calcio d'angolo, Manucio di testa, il pallone arriva lì con Alberto Bueno, poi il tentativo di Bueno, che non va a buon fine, si salva la difesa del Córdoba. Jordi Alba, Jordi Alba, bieg 16, znowu to samo, znowu asekuracja pełna.